Nos pareció una idea muy importante, hay que buscar estos temas que son los fundamentales en donde todos los argentinos, más allá de cualquier idea, de cualquier modo de pensar, de vivir, y realmente nos pongamos en común a trabajar. Y esto es algo que no puede esperar. Ustedes lo ven, ¿no? La realidad de las villas, cómo se vive el hambre, que es creciente. ¿Creen que este acuerdo de alguna manera puede llegar a aliviar esa situación? Sin duda, cuando los argentinos nos podemos poner de acuerdo detrás de un objetivo, este tan necesario, surge lo que decía recién Alberto Fernández, ¿no? Decía, en el país, la gente más pobre es la que está haciendo más para los pobres, ¿no? La gente pone un merendero, pone un comedor. Y creo que esto de que toda la Argentina se pueda poner de acuerdo y aprender de la gente más pobre, es realmente el camino. ¿Padre, cómo va a ser la colaboración de la Iglesia? Y mirá, estaba el encargado de Cáritas, los curas de las villas, vivimos en los barrios, así que estamos a disposición. Y también las organizaciones de la Iglesia que están en los barrios más necesitados. Pero está el presidente de Cáritas, el encargado de la Pastoral, que estaba aquí en el acto. Así que él seguramente estará trabajando ese tema. Padre, ¿hay un vínculo entre el hambre y la droga, como dijo Kicillof, en estas últimas horas? La verdad que no sé qué digo Kicillof. Pero digo, el tema es, cuanto más pobreza hay, o marginalidad hay, siempre la gente queda más expuesta. Así que no sé qué quiso decir, pero la exposición queda cuando no hay equidad en la sociedad. Y creo que hay que buscar esa equidad a través del trabajo y del compromiso. Lo que dice que como hay hambre, a la gente no le queda otro camino que vender droga. La verdad que no sé. Creo que lo importante es buscar la equidad para que la gente pueda vivir como Dios manda y en una sociedad que le brinde las posibilidades.